hola qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches dándete en cuenta recuerda que sé richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella es el signo de piscis cariño cómo está mi pececito corazón corazón están creciendo piscis están creciendo cariño ya te va a llegar tu lectura bonus no te preocupes corazón porque yo observo todo piscis continúa así vale mira lo que es el comercial completo la lectura completa comenta comparte de un like activa la campanita de notificaciones porque es muy importante mi querido piscis mira lo que veo aquí corazón muchos de vosotros van a tener un encuentro con una persona muy especial puede ser que inclusive es lo que es tu alma gemela cariño si tú me dices richard bueno richard no tengo a nadie solteros y solteras también siento que muchos de vosotros van a conocer a una persona muy especial mi querido pececito vale el otro mensaje también mi querido piscis es como que alguien mucho te piensa alguien mucho te recuerda alguien suspira por ti mi pececito porque me dicen almas gemelas cariño almas gemelas piscis sabes que siento piscis siento que muchos de vosotros a lo mejor digo para todos vale me dicen richard me llevo muy me llevo muy bien con alguien coincidimos en en todo nos gusta la misma comida la misma película siempre estamos como sonriendo como que siento que es muy especial porque me pasa esto richard hay inocente la niña el niño inocente siento mi querido pececito que hay una persona que se siente tan bien contigo o tú de repente te sientes tan bien con él o con ella que vosotros son almas gemelas recuerda piscis no todo tiene que ser pareja a lo mejor de repente yo que sé te llevas muy bien con tu madre te llevas muy bien con tu padre con tu hermano con tu amigo o con tu amiga pero también representa lo que es almas gemelas cariño muchos de vosotros están rodeados de su alma gemela mi pececito vale pero veo que te llevas muy bien con alguien coincide mucho inclusive yo que sé cariño estás a punto de decir lo que es una frase y la otra persona pues lo suelta dice hoy por dios me leíste la mente son almas gemelas vale son almas gemelas corazón vamos a ver qué nos dicen la carta del papa como carta guía hay por dios hay por dios hay por dios por dios piscis siento que esta persona sus sentimientos son puros sus sentimientos son verdaderos vale te vuelvo a recordar no todo tiene que ser pareja puede ser que a lo mejor es tu padre tu madre tu amigo tu hermano los sentimientos son verdaderos en pocas palabras hay un ser de luz que quiere lo mejor para ustedes mi pececito puede ser que muchos de vosotros inclusive también piscis van a firmar algún tipo de contrato o documento legal pero de una forma clara vale a lo mejor también estás lidiando con un aries etauro capricornio cáncer y cierras con un escorpio te enseño las cartitas corazón muy bien hay mi pececito siento cariño que vas a conocer a una persona muy especial vamos a ver iniciales que dios universo me ayude que dios universo me ayude que dios universo me ayude para piscis vamos a ver la letra de corazón la letra y y la letra r muy bien cariño a ver quiero ver cómo están tus energías vamos a ver mi pececito que dios universo me ayude 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 hay mi pececito por dios por dios cariño siento mi querido piscis que las cosas te empiezan a llegar pero así de golpe pero viene todo cariño todo el amor el trabajo yo que sé tu amante el préstamo pide pero viene todo piscis mira se viene pero rápido a mil por hora mi pececito a mil por hora vale alguien también quiere visitarte alguien quiere de repente conocerte o posiblemente piscis quien te dice a ti que existe una persona que te hace un viaje sorpresa porque esta figura también nos hablan de un viaje a gran velocidad vamos a suponer que este chico o esta chica pues yo que sé cariño tiene que tomar lo que es el avión o el tren bala el tren bala vale richard donde yo vivo no hay avión ni tren pues ya está el mototaxi el mototaxi cariño seguro que sí hay mototaxi donde tú estás vale seguro que sí tampoco richard no hay mototaxi entonces qué saco ahora yo que sé cariño el burrotaxi ya está un burro cariño yo cuando llego a mi pueblo te cuento piscis yo cojo lo que es el avión de barcelona a madrid de madrid siempre me gusta tomar esa ruta vale porque podría ir lo que es a francia pero no 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 me gusta cojo barcelona madrid madrid perú a lima vale luego de lima cojo lo que es un bus de 7 8 horas que me lleva lo que es hasta chimbote luego de chimbote cariño tengo que coger lo que es un taxi hasta san jacinto luego cuando llego lo que es a san jacinto cojo el taxi tengo que coger tengo que coger lo que es una mototaxi cariño tengo que hacer esa ruta corazón o sea vuelo tengo que cojo dos dos aviones luego cojo un bus luego cojo lo que es un taxi luego cojo lo que es un mototaxi cariño y si hubiera burro también cojo un burro ya está corazón para que veas yo soy de pueblo pero de pueblo pueblo muy bien piscisito quiero que cierres tus ojitos que dios universo me ayude que dios universo me ayude todo lo que tú visualices con el palo de lluvia es un mensaje que dios y el universo te quiere entregar empezamos piscis muy bien corazón piscis piscis agárrate surprise surprise que ha pasado richard muchos de vosotros van a ser padres o madres porque he visto muchas criaturas que te agarran del dedito corazón muchos de vosotros van a ser padres o madres o abuelos quizás cariño preciosos y preciosas las criaturas cariño también estoy viendo mi pececito que muchos de vosotros posiblemente van a estar lo que es en un bautismo o a lo mejor me dice richard quiero hacer un bautismo para mis hijos porque no el otro mensaje piscis yo lo que he visto es como que tú vas agarrado o agarrada de una persona de la manito corazón sabes que siento piscis que muchos de ustedes van a conocer a su alma gemela en esta semana o a partir que vosotros vean esta lectura vale es esto no es como si fuera un encuentro de energía un encuentro paranormal un encuentro sorprendente mi querido piscis pero lo que más más sorprendido guapa guapo que muchos de vosotros van a ser padres muchos de vosotros van a ser madres o abuelos o abuelas o a lo mejor me dice richard voy a ser tío y tía y por dios cariño no te conviene piscis no te conviene porque richard cariño yo cuando voy a perú corazón me quedo sin dinero porque tengo tantos sobrinos no tengo uno cuánto tengo creo que tengo siete siete sobrinos cariño me quedo sin dinero al final no tengo para mí tengo que decirle a mi hermana que me empreste dinero es esto muy bien ya está no te conviene ser tío tía no te conviene vamos a ver mi pececito cómo están tus energías que dios universo me ayude que dios universo me ayude para mí piscis que dios universo me ayude piscis piscis corazón cómo están tus energías piscis cómo están tus energías tenemos lo que la carta del dos de bastos hay por dios hay por dios con lo bonito que estaba la lectura sinceramente la carta también del cuatro de espadas la carta también del paje de copas la carta del cuatro de copas piscis esto es obsesión obsesión cariño parece el título de una novela ya sabes que no corazón hay una persona mi querido piscis que dice tú no me vas a dejar pececito tú no me vas a dejar yo soy tu hombre yo soy tu machete yo soy tu hembra yo soy tu mami cariño y está dispuesto y dispuesta inclusive hacer qué fíjate fíjate piscis fíjate si tú te das cuenta mi pececito esta mujer esta rubia de pelo rojo o pelo castaño rubio tiene lo que es una calavera en sus manos entonces estamos hablando de una hechicera o un hechicero veo que esta persona cariño nunca te olvidó siempre te ha estado pensando pero simplemente ha estado buscando lo que es el momento oportuno el otro mensaje también mi querido pececito posiblemente puede ser que tú me digas richard será por eso que ahora le estoy soñando a pepe lucho será por eso que ahora estoy soñando lo que es a la lupe sí cariño porque esta persona te está haciendo lo que es un endulzamiento endulzamiento entonces y el otro punto también mi querido pececito siento que hay una persona piscis que a lo mejor de repente se acerca a lo que es a tu vida de una forma como si fuera una mosquita muerta vale no rompe ni un vaso cariño ni un vaso otras cosas si rompe pero un vaso no entonces mi querido peces veo que esta persona te mira con con soberbia te mira de una manera mira esos ojos tú lo ves normal no cariño esos ojos es de maldad esos ojos es de lujuria esconde algo vale esconde algo no vaya a ser que tú me digas piscis richard a richard no sé desde que lo conocí a pepe lucho richard a la lupe al kevin es que no sé richard no puedo vivir sin él sin ella tengo que tengo que verlo aunque sea un minuto porque si no me da taquicardia me da taquicardia richard porque estoy tan tan obsesionado y obsesionada con él o con ella cariño cariño piscis cariño espero que no te haya invitado lo que es a tomar lo que es una tacita de café corazón o un refresco que sea light que sea light vale no será que esta persona te ha dado algo cariño y tú de repente te has enganchado como una cepa y richard pero es que no sé ese hombre richard me vuelve loca ya lo estoy pero más más loca te vuelve piscis porque richard nunca me ha pasado esto con ningún hombre y mira richard que yo tengo un currículo de vida corazón yo veo que tú no lo puedes sacar de tu mente veo que lo estás pensando lo estás recordando cariño esto no es normal esto no es normal piscis mira cómo estás ahí pensando en él o en ella a pesar que inclusive a veces te hace algunas cosas negativas cariño a veces te ignora a veces inclusive te saca los cuernos pero tú lo perdonas tú lo perdona richard pero es que no hay hombre como él richard es venoso es venoso richard porque va al gimnasio cariño bueno ve al gimnasio vas a encontrar más venosos ve al gimnasio cariño entonces siento corazón que ese enganche que tú tienes a él o a ella no es normal vale no es normal esta es una bruja cariño es una hechicera a ver quiero que se mire bien grábatelo mira es una bruja cariño o un brujo vale por eso que tú lo piensas tanto por eso que a lo mejor de repente inclusive me dice richard siento que es mi alma gemela porque estás embrujado y estás embrujada corazón por eso porque estás hechizado y hechizada pero bueno bueno richard me da igual igual me gusta pues ya está quédate entonces muy bien vamos a ver corazón que no quieren decir para solteros y solteras que dios universo me ayude que dios universo me ayude piscis vamos a ver mi pececito solteros y solteras solteros y solteras piscis que dios universo me ayude que dios universo me ayude vamos a ver piscis solteros y solteras a ver tenemos lo que la carta hay por dios hay por dios hay por dios hay por dios cariño piscis solteros y solteras. Corazón, si estás con alguien y te noto hambrienta, te noto hambriento, te recomiendo que te protejas, ¿vale? Porque a lo mejor me dice Richard, uy, una pelucía por aquí. Porque, cariño, siento que solteros y solteras, muchos de vosotros van a ser madres solteras. Mira, esta mujer embarazada, madres solteras van a ser. Entonces, cuídate, cuídate, cariño. No, Richard, quiero ser madre. Pues ya está, disfrútalo entonces, corazón. La carta también del tres de copas. La carta también del cinco de pentáculos. Y la carta de la sacerotisa. Solteros y solteras, si estás en un proyecto, si estás en un trabajo, te recomiendo que te cuides. Porque no vaya a ser que a lo mejor de repente metas la pata, cariño, quedes embarazada o vas a ser padre y te vas a ganar un problema. Porque siento solteros y solteras que no vaya a ser que pierdas casa. A lo mejor de repente tus padres o en el lugar donde tú estás no aceptan que tú vayas con tu pareja o tengas de repente la barriguita y te echen de casa. Porque mira, aquí veo que te echan de casa, cariño. O tengas que irte a vivir con él o con ella. Y se acaban todos tus planes, Pisces. Y cierras con la carta de la sacerotisa. Vale, luego las cosas se van a normalizar, sí. Luego las cosas se van a calmar. Pero, cariño, evítate ese mal disgusto. Si tú me dices, Richard, me da igual porque yo quiero ser madre, quiero ser padre. Pues ya está. Pásalo bien. Entonces mi pececito, ya está. Pero para aquellos que a lo mejor me dice, Richard, quiero hacer un proyecto, estoy estudiando, estoy trabajando para algo. Te recomiendo que te cuides, ¿vale? Porque aquí yo veo un embarazo, cariño. Aquí yo veo un embarazo. ¿Lo ves? Fíjate la barriguita, cariño. Y encima va a ser varoncito porque cuando la barriga es pequeña, que se hace como si fuera un trompito, cariño. Cuando la barriga es pequeña como un trompito, es varoncito. Cuando la barriga es grande, corazón, que le expande desde la espalda hasta aquí, parece una malagua, corazón, entonces es mujercita. Richard, ¿tú cómo sabes, cariño? Porque he tenido cinco hermanos. Y lo sé, ¿vale? Cuando la barriguita es pequeñita, pequeñita, corazón, pequeñito, como redondito, a veces como un trompito, cariño, es varoncito. Cuando expande todo, te cubre todo, cariño, todo el vientre, toda la barriga, es mujercita, ¿vale? Es así. Es de cajón, cariño, es de cajón. Y si no, te doy otro tic. Te doy otro tic, mi pececito. A un influencer yo le he adivinado y va a tener lo que es una niña. Yo lo dije cuando ya salió embarazada. Los primeros días que salió embarazada lo dije, va a ser niña. Y me dijo, ¿qué dice? Me dice, sí, va a ser niña, va a ser niña. Y es niña, cariño. Vale, te enseño cómo. Vas a agarrar dos cucharas. Richard, ¿por qué no traes la cuchara? Porque, cariño, tú ya estás en la cocina. Vas a agarrar dos cucharas. Te enseño. Ejemplo. Vas a agarrar una cuchara y un tenedor, ¿vale? Pero lo pones boca abajo, que no se vea, que no se vea que es tenedor o cuchara. Solamente que se vea el mango. Nada más. Entonces, vas a agarrar, que lo haga una persona que no conozca que tú estás embarazada, ¿vale? Dile, mira, quiero que me traigas lo que es un tenedor y una cuchara. Entonces, te concentras, concéntrate, concéntrate, y vas a tomar solamente uno. La que salga, la cuchara es varón, el tenedor es mujer, ¿vale? La cuchara es varón, el tenedor es mujer. Es esto. Pero que no se vea, que no se vea el trinche del tenedor ni la boquita de la cuchara. Solamente que se vea el mango, nada más, porque si no vas a saber cuál es. Es esto. Una persona que no sepa que estás embarazada, ¿vale? ¿Vale? Hazlo así, cariño. Y si lo sabe, pues que no te enseñe. Que no te enseñe cuando haga la mezcla. Te concentras y eliges uno, ¿vale? Richard, hazlo lo que es en un... ¿Cómo se llama? En un short, ¿vale? Lo puedo hacer en un short, pero coméntalo. Coméntalo y te lo hago lo que es en un short, mi querido Pisis. Siento un virgo, corazón. ¿Tú has escuchado, cariño, la música del grupo Pandora? Pues toma mi agüita, ¿vale? A ver, yo no tengo voz ya. ¿Qué dice? Debo hacerlo todo con amor. Hoy esta noche yo saldré a algún bar. Si no me escapo de ella va a acabar con esta fuerza de voluntad y me va a dejar todo el alma enferma. Ay, es que debo hacerlo todo con amor. Quizá esta noche sea mi noche ideal. Quiero sentirme viva una vez más. Este caso de verdad es de vida o muerte. Necesito un gran amor urgentemente. Ay, quítame esta soledad. Cariño, ¿la has escuchado? No, del grupo Pandora, ¿vale? Si nosotros nos hubiéramos casado, tururú, hace tiempo cuando yo te lo propuse, tururú, no estarías hoy sufriendo y llorando por aquel humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve, pero tú me abandonaste por ser pobre, tururú. Te marchaste con una vieja que es muy rica, cariño, ya está. Y lloré, lloré, lloré. Búscala en YouTube. Se me acaba el tiempo, cariño. Vamos a ver economía. Que Dios de Universo me ayude. Vamos a ver. Que Dios de Universo me ayude. Economía. Tenemos lo que es la carta de la reina de espadas, la carta también del caballo de espadas, la carta también del cinco de bastos y la carta de la torre. Cariño, te viene una propuesta de trabajo, de proyecto, pero veo que vas a estar lo que es en una competencia. Posiblemente vas a tener que demostrar que tú eres apto para ese trabajo, ¿vale? Voy a sacarte una carta más. Hay un cambio, ¿sí? Y siento corazón que te van a dar un contrato de prueba también. Puede ser de repente de un mes, quizás. Un contrato de prueba va a depender de ti si este trabajo se queda contigo o no. El otro mensaje también, mi querido pececito, siento que hay una propuesta de trabajo, siento que hay una propuesta de un proyecto, pero posiblemente tienes que dejar todo en orden. Siento que vas a tener que arreglar algo para que puedas firmar lo que es un documento. No firmes, sino ver si no estar seguro o segura de que ese trámite legal esté correcto. Muy bien, mi pececito. Vamos a ver las características. Que Dios de Universo me ayude. Que Dios de Universo me ayude. A ver las características. Que Dios de Universo me ayude. Pisis. Vamos a ver. Muchos de vosotros, posiblemente la persona de tu interés está a lo que es en la distancia, cariño. Esta persona puede ser del signo de Capricornio, piel blanca, cabello rubio, natural o pintado. Es una persona también que practica algún tipo de deporte. La carta también del Nueve de Bastos. Hay una persona muy orgullosa, muy orgullosa, cariño. Que es muy alto, muy alta. Te mira debajo de los hombros. O simplemente no te quiere perdonar o no te habla. Puede ser mulato o mulata. Puede ser una persona de elemento fuego. La carta del Caballero de Copas. Vas a tener lo que es una sorpresa. O una persona te declara su amor a través de un mensaje de texto. A través de una llamada telefónica. O puede ser de repente de una carta. Aunque me dice el Caballero de Copas que puede ser persona de elemento agua. También puede ser lo que es un Sagitario. Este hombre o esta mujer es delgado o delgada. Puede ser que tenga algún tipo de tatuaje o lo que es en el cuerpo. Cabello negro. Tiene la cara un poco ovalada, pero es muy delgado. Puede ser si es varón. Tiene bigotitos, un poquito de barba. Ceja poblada. Le encantan las zapatillas o vestirse con tejanos o jeans. Camiseta también así simple, básicas. Color negro o colores oscuros. La carta de los enamorados, cariño. Siento que muchos de vosotros también posiblemente están lidiando con un Géminis. Cariño, muchos de vosotros van a estar también lo que es en una relación oculta. Bendiciones, cariño. Te quiero, Pisces. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.